Me gusta bastante la música, me gusta la música que hace mi mujer, entonces ella me inspira de alguna manera. Toco este instrumento que no es un violín, es una viola, es el hermano mayor de la viola, violín, es diminutivo de viola. Toco algunos instrumentos, sí, pero ninguno lo toco formalmente. Influir en los más pequeños con los valores, claro, mostrando lo que sería ser un hombre, un hombretón o un hombrecito, o una persona madura o un inmaduro con ganas de ser un inmaduro. Principalmente, ¿a qué le darían valor? Si les dan valor a la pantalla, ¿cuánto le dan? Si le dan valor al compartir un vaso, un plato, un tenedor, ¿cuánto valor le dan? Al saludo principal de la mañana, al saludo de despedida de la noche, al chau, te quiero, te extraño, hasta luego. Esos valores me gustaría influirlos. En la familia seguramente es donde he aprendido esto, y más que nada en los ojos de las personas a las que amo, y en este momento en los ojos de las personas a las que más amo, que es mi compañera de vida, que me ayuda a despertar, a levantar, me ayuda a enderezarme, a estirarme el cuerpo, a bostezar, a poder hablar bien. En la familia es donde empieza y termina el aprendizaje.